hola corazones les doy la bienvenida una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín también para aquellas personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí bien corazones el día de hoy vamos a tocar un caso que me han pedido bastante y es acerca de la seguridad en nuestro querido juliacán sinaloa pues desde hace ya un tiempo se ha visto envuelto en una violencia e inseguridad muy fuerte que muchos atribuyen a la captura del mayo y la lucha de las organizaciones por el control de la zona pero muchas personas quieren saber si la paz llegará pronto por lo que el día de hoy aquí en el tarot de jazmín vamos a conocer qué le depara a juliacán sinaloa y si habrá más pronto antes de continuar si te está gustando el vídeo te invito a que le des me gusta te suscribas y active la campanita para que así te enteres cuando suba un vídeo nuevo bien corazones pues vamos a mover las cartas ya concentrarnos en la lectura vamos a concentrarnos en culiacán sinaloa que es lo que viene que es lo que quieren estas personas y lo que la gente quiere saber bueno pues si va a haber paz pronto todos necesitan ya continuar con sus vidas seguir sus rutinas vamos a hacer un corte importante aquí que nos dicen el rey de bastos pues sí que está bastante agresiva la situación como si no quisieran bajar la guardia y dice la templanza la templanza nos habla de que esto va para largo pero vamos a desvelar las demás cartas también es importante no nos vamos a quedar con el resultado que estamos viendo ahorita bien ponemos acá vamos a poner tres que nos van a dar también como claridad en el asunto bueno mis amores este es un tema bastante mediático y es un tema del cual se ha hablado y en las noticias escuchamos todos los días hablar de culiacán y yo se los digo y hago hincapié porque luego me ponen por ahí dice todo lo que ya sabemos obvio si es un tema que si sabemos que está ocurriendo y que está bastante difícil y complicado qué está pasando aquí bueno pues si se ve que esto fue a partir de lo que pasó con el mayo estamos viendo aquí una pelea de plazas están aquí como varios como varias células que quieren como tomar partido entonces también tenemos del otro lado a personas en diferentes niveles de gobierno que la verdad no les importa mover un solo dedo ellos están esperando a que se acomoden aquí dice también tenemos que tener mucho cuidado a quien le damos el voto pues ya desafortunadamente ya pasaron las votaciones y bueno hay gente que está involucrada y gente coludida que se mete a partidos que dicen ah pues es un buen partido nos va a responder entonces bueno pues ellos se meten a esos partidos y ganan eso es lo peor entonces van y se sientan en esa silla y solamente están ocupando el lugar y lo están calentando porque realmente no hacen nada y no van a hacer nada quiero decirles y también hacer hincapié en esto que ellos están bastante coludidos con estas gentes por lo tanto se van a sentar a ver cómo allá afuera se pone fea la violencia cada día más si esto se va a componer y si va a haber paz que es lo que todos quieren bueno también entender que de un tiempo atrás también esta zona lo que es culiacán es una zona caliente hay mucha yo diría muchos intereses y conflictos por intereses entonces estas bandas están dándose con todo aquí la situación y lo complicado es que también van a pagar inocentes no es que le pasó esto si es que ha de haber estado metido también con estas gentes no aquí se ve que tanta violencia va a haber afuera que también van a empezar a caer personas que no tienen nada que ver con esto así que no hay que juzgar nada más porque sí y qué van a hacer con estas personas simplemente a darles carpetazo porque ni un nivel de gobierno ni el otro ni nadie hace nada por poner y recuperar la paz aquí se ve como un sacerdote como alguien aquí que pues va a ser una reunión con ellos fíjense nada más hasta ese grado hemos llegado no de que ahora hasta los sacerdotes hablan con estas personas y les piden que de favor pues ya paren no la guerra en qué momento pues van a hacer algo para detener todo esto lo que yo digo gobernadores presidentes de todo tipo no entonces tienen que hacer algo para que estas personas estén donde deben de estar y ustedes saben dónde en la cárcel pero pues no van a hacer nada ahora no sale la templanza como último arcano acuérdense les levante el fondo de la lectura y esto quiere decir que de momento va a haber acuerdos va a haber acuerdos entre ellos y se van a calmar las cosas pero más adelante se pone esto igual que ahorita vienen muchos desapariciones y muchas dice aquí para culiacal híjole aquí también está dando un consejo en los arcanos si se pueden mover del lugar salgan de ahí hay lugares que también están en conflicto pero hay unos más y otros menos es lo que dice aquí no como que me pueden decir pero pues a dónde nos vamos entonces bueno es buscar un lugar más pacífico más tranquilo porque aquí no veo que vayan a recuperar la paz que ustedes necesitan para seguir y continuar con sus vidas sobre todos los jóvenes que están estudiando y esas mamás que llevan a los niños a los adolescentes a la escuela aquí también otro consejo no dejar a los hijos solos eviten ahorita fiestas eviten salir a la vida nocturna en la noche eviten todo esto porque como yo les digo aquí va a haber como unos acuerdos a los que bueno según ellos van a llegar acuerdos pero cuéntense que entre estas bandas no hay acuerdos ellos los rompen ellos solitos los rompen entonces al ratito va a haber otra vez todo este descontrol y aquí advierte que va a agarrar parejo híjole esto es lo importante no importante el mensaje de los arcanos que van a agarrar parejo entonces aquí viene esta situación donde se complica porque va a haber gente inocente gente que no tiene nada que ver con esto y que va a pagar las consecuencias después de que nadie saca estas personas que están ocupando una silla y están calentando esa silla y no están haciendo nada por culiacán sinaloa aquí creo que deberían de destituir a estas personas que no están haciendo sus funciones porque eso es lo que marca la ley verdad si no cumplen sus funciones pues van para afuera bueno este es otro de los mensajes yo les estoy transmitiendo los mensajes que nos están dando los arcanos no como les dije al principio que si se pueden mover se muevan y salgan de ahí si no se pueden mover tienen trabajos ya ok bueno nos quedamos pero hay que cuidarse mucho encerrarse bastante bien asegurar sus casas y de todo tipo cámaras también aquí dice lo menos que puedan salir vida nocturna incluso el gimnasio fíjense ahora también pues pedir la destitución de estas personas que simplemente son una burla y no van a hacer nada porque porque también están coludidos es lo que dicen las cartas quisiera ser positiva y quisiera traerles buenas noticias pero no no son buenas noticias veo bastante fuego y estas son armas veo mucha híjole mucha desesperación de todos los que viven en culiacán y por eso es importante tratar de moverse a lugares más tranquilos que el país si la está pasando mal todo el país pero hay unos más y otros menos definitivamente a mí me marca a culiacán sinaloa como un lugar donde hay muchos conflictos conflictos de intereses es lo que está marcando así que es difícil que vaya a parar todo esto y que ustedes recuperen la paz y puedan salir a las calles tranquilamente a menos que destituyan a estas personas que no están haciendo absolutamente nada y si se están llevando una buena tajada a cambio y estoy hablando de dinero por eso les dije hay muchos conflictos aquí de intereses es lo que dice la lectura para juliacán sinaloa bueno mis amores muchísimas gracias por estar aquí gracias por ver mis vídeos no olvides en suscribirte a mi canal y tocar esa campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un vídeo nuevo ya regreso pronto chao chao